Música Soy la doctora Carolina Domí, directora ejecutiva del Banco de Sangre Central, doctor Luciano Pizarello, y presidente de la Fundación Banzacor. Música La importancia de donar sangre es por el hecho de que la sangre no se fabrica. La única forma que tenemos de salvar vidas, de contar con este bien tan preciado como es la sangre, es la voluntad y el altruismo de las personas, que con tan solo 10 minutos pueden salvar hasta 4 vidas, 3 adultos y un bebé. Nosotros tenemos, la verdad, un banco de sangre que ha crecido muchísimo, que tiene tecnología de punta, de excelencia, y lo más importante, el capital humano. Un equipo maravilloso que permanentemente se está especializando. La medicina transfusional ha avanzado un montón y todo nuestro equipo, todas las 86 personas, en el rol que le toca, hacen capacitaciones para que en este momento podamos tener lo más importante, que es un buen stock de sangre, con todas estas campañas que hacemos y las colectas. Hoy, por ejemplo, el equipo de donación está en Pedrado, vamos a estar en Mantilla la semana que viene, y la próxima en Paso de la Patria, recorremos toda la provincia, y también, por supuesto, en Capital. Y también con el tema del plasma convalescente, que es una herramienta muy importante para los primeros días de la enfermedad del coronavirus. Así que estamos trabajando arduamente, mucho apoyo de la comunidad. Este año tenemos una frase que nos va a acompañar todo el año, que es, la pasión se lleva en la sangre. En febrero tuvimos sangre carnavalera, que fue un éxito poder transformar todo lo que es tener al carnavalero bailando en el corsódromo, tanto hombres como mujeres, la percusión. Bueno, no pudimos disfrutar de eso, pero se transformó eso en donación. Eso se transformó, esa pasión del carnaval se transformó en dar vida. Este mes va a ser sangre chamamecera. En un año ícono, porque fuimos galardonados y honrados con la UNESCO, como realmente es algo demasiado importante. Entonces, estamos realizando en Cantalicio, todos los jueves de 9 a 13, mientras se dona sangre, los chamameceros nos deleitan con su música. Recién habla Mantilla, van a ver chamameceros en Mantilla también. Y vamos a cerrar el día sábado 27, en Paso de la Patria, también con una movida muy grande, que estamos organizando con la periodista Ivana Blanco Vallejos, y toda la comunidad de Paso de la Patria, el intendente Osnagui, como para que la movida sea importante y tengamos, como siempre, una buena respuesta de la gente. El Correntino es muy solidario. Bueno, el Banco de Sangre es una institución que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es cuando me preguntás si necesito sangre. O sea que si yo necesito sangre, estoy internado en un hospital o en un sanatorio privado, viene el familiar y las 24 horas es atendido. Para donar sangre, estamos, y somos el único banco en toda la Argentina que tiene este horario tan ampliado, de 7 de la mañana a 22 horas, en forma continua. No descansamos en ningún momento, de 7 de la mañana a 22 horas. También hacemos grupo y factor, y por supuesto el laboratorio que funciona de mañana. A ver, uno tiene que estar solamente en buen estado de salud, tener más de 16 años, no importa la edad, si uno tiene buen estado de salud, puede pasar los 65 años, porque antes había un topo, decíamos 65. Si uno es donante voluntario, puede seguir haciéndolo. Le recomendamos que tome mucho líquido, que se hidrate, que es algo muy bueno para la salud, y que hace que el procedimiento sea más fácil. No hace falta estar en ayunas, solamente le pedimos que no coma alimentos muy grasos antes de venir a donar. Uno puede tener tatuajes, yo soy donante habitual, y solamente tiene que tener la precaución de esperar. Desde el momento en que se hizo el tatuaje, o un piercing, o una cirugía, 6 meses. Hay otro mito que es muy importante, que es la hepatitis A. La hepatitis A es la hepatitis más frecuente, la que uno tiene en la niñez, en la adolescencia, también puede tener el adulto, y esa hepatitis no contraindica la donación. Si uno es hipertenso, diabético, hipotiroidio, tiene alguna enfermedad, pero está controlado y medicado, también puede donar. Y otro mito es el tema de si engorda o no donar sangre. La verdad que no engorda, por eso decimos que hay un mínimo de quilaje para donar, que son 50 kilos. Tengo que tener más de 16 años, y 50 kilos para poder donar sangre. La verdad que es muy importante. Siempre hay alguien que te necesita, así que apelo a tu corazón, porque la sangre, como te dije hoy, no se fabrica. solamente dependemos de tu altruismo, de tu solidaridad que llevas en la sangre. Así que acercate, acercate al Banco de Sangre. Puedes llamar al número 44-31-200, que es el número del Banco de Sangre, y ahí te vamos a guiar. Puedes contactarte con nuestras redes, Facebook, del Banco de Sangre, Instagram, y también de la Fundación Banzacor. Y si estás en el interior, hacemos colectas externas permanentemente. Te esperamos. Siempre hay alguien que nos necesita. MES DE LOCOS en Orange Boutique. Durante este mes, Orange Boutique, rebajas increíbles y descuentos de hasta el 50%. Orange Boutique. Orange Boutique. Ropa importada, multimarcas y nacionales, remeras, buzos, camisas y mucho más. Mostrate al mundo con Orange Boutique. MES INCREÍBLE. MES DE SUPER DESCUENTOS. Te esperamos en Córdoba 481, Monte Casero. Orange Boutique.